Cuando al stram Aún no se acaba pero tú Ahora sí Ya debe irse joven Maldición no traje más dinero No No Tiste Seguro que se van A casita Con un fondo sepia Mientras llueve Como se cae Por eso esperaba Con la carita empapada Que llegarás con rosa Así me los imagino volviendo a casa No Me quedé sin dinero No traje más dinero Y no se acabó el stram Por eso esperaba Con la carita empapada No, en realidad me da mucha pena No quiero pensar en eso No quiero pensar No quiero pensar No quiero pensar en la cara No quiero pensar en el escritor Si me llamo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que tal? que va a pecado no uéron de sugi don de color de una de que sea we dance baby navy uja que hará me honto a copos a te kuchik wana